...de uno de los mejores goleadores del fútbol mexicano de los últimos tiempos. Es que Bocelli, donde le quede media pelota cerca del área, es peligro de gol. Un delantero fascinante, a mí me seduce en todos los sentidos. Técnicamente delicioso, pierna izquierda, pierna derecha, dentro del área, fuera del área, respalda la frontería, qué decir con el tema del juego, de la cabeza, de la cabeza, de la piedra, balón filtrado por José, José, se tira el puerto, fue la dominación, Bocelli, Bocelli, ¡Solo, el gol de Bocelli! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!